A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. ¿Qué tal? Buenas noches, los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Fondo Sonora a través del 151.151 HD Megacanal. También en la plataforma de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx. En Facebook Live de Proyecto Puente, también usted nos puede escuchar en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Suscríbase para que nos vea desde las seis y media de la mañana en la plataforma de Proyecto Puente y a las ocho en Megacable. Hoy voy a hablar con las cámaras sobre el nueve meses de Andrés Manuel López Obrador, cómo lo ven las cámaras en Sonora, tomando en cuenta el diagnóstico que nos dio Gustavo de Hoyos, el presidente nacional en Proyecto Puente. Pero ya tengo en las llamadas también a las dos cámaras al presidente Coparmex, Sonora Norte. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches, te saludo con gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Luis Alberto? Siempre es un gusto participar en tu programa. Te saludo afectuosamente. Igualmente, estimado. A ti, por aceptar como siempre. Y también a Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index. Estimado, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Luis Alberto. Reciban un fuerte abrazo. Gracias por permitirnos participar. Al contrario de ustedes, por su tiempo, porque sé que es muy valioso, andan muy apurados, pero es importante siempre tener el pulso a nivel estatal. Esto nos dijo Gustavo de Hoyos en su visita interesante en Sonora. Recorrió el estado el presidente nacional de la Coparmex. Y este es el pulso que tiene respecto a los nueve meses de AMLO. Lo bueno y lo malo, muy equitativo. Escuchemos lo que nos dijo al respecto. ¿Cómo se ve Sonora desde el centro? ¿Cuál es el pulso que tienes al respecto? Bueno, yo soy bajacaliforniano, así es que lo veo desde el norte cotidianamente, con gran cariño. Además, desde hace muchos años. Pero creo que en todo el país, Sonora es reconocido como uno de los estados de gran pujanza económica, con una gran tradición en sus sectores primarios, que en los últimos años se ha despegado también actividades de manufactura, industriales. Un estado que tiene grandes fortalezas, empezando por la calidad de su mano de obra, por el gran sentido empresarial, la pujanza de sus empresarios. Desde luego, también una gran tradición en sus instituciones públicas de este estado. Han surgido en nuestra historia algunos de los personajes más importantes de la vía del país. Así es que me parece que siempre está llamado Sonora a la grandeza dentro del país. Qué bueno. Entonces veo que nos vemos positivos para lo que me describes. Positivos, sí. A pesar de que hay obviamente elementos de preocupación, particularmente por las malas decisiones de política pública que se han adoptado desde el ámbito federal, hoy afortunadamente México es un país donde el 80% de la vida económica deriva de los particulares, donde nueve de cada diez pesos que se invierten los lleva a cabo en la sociedad privada. También otro de cada diez empleos que existen provienen de los empresarios. De tal manera que, aunque hay retos, desafíos importantes, asignaturas y problemas por responder, el país tiene en esencial sus capacidades invocadas. Por eso yo lo que señalo es que este señalamiento del presidente, que había estado esbozando hace unos días y que ratificó en su informe el sentido de que el crecimiento no importa, me parece francamente desafortunado. El crecimiento lo es todo. Si no hay crecimiento, es imposible que se pueda generar un desarrollo y eventualmente bienestar. Por eso es que tendremos que estar vigilantes, los ciudadanos y también los empresarios, de que no caigamos con este conformismo, con esta mediocridad. México, como nunca, hoy tiene posibilidades de crecer. Si estas oportunidades no se capitalizan, ahí me parece que hay una amplia responsabilidad del gobierno. Antes de irme con el gobierno federal, pero ¿qué le dejas a los estados o a Sonora? Porque me dices, las malas decisiones de política pública en el ámbito federal han afectado a Sonora y aquí no hay nada o algún dato que veas también que pueda estar afectando. Creo que como en todos los ámbitos totales, los gobiernos tienen áreas de oportunidad. Claramente, en razón de mi responsabilidad, tengo una interacción cotidiana mucho más cercana con el ámbito federal. Ustedes aquí seguramente en muchas ocasiones han escuchado los posicionamientos de los presidentes de los empresariales que se refieren más al local. Yo lo que creo es que en el caso del gobierno de Sonora, hay una relación, por lo que he escuchado, fluida con los distintos sectores económicos. Desde luego, desencuentros, como es normal que ocurra en la democracia, pero creo que en lo general es un gobierno que sabe acompañar las políticas públicas para favorecer el que sea empresarial. Bien. Y a nivel nacional, nueve meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ve la Coparmex? Un reconocimiento de la tarea pública tiene que identificar aquellas acciones que son positivas y también tiene que señalar los desaciertos. Las posiciones maniqueas que solamente ven todo color de rosa o, por el contrario, tienen una visión fatalista, me parece que no pueden ser objetivas. Nosotros en la Coparmex reconocemos que ha habido algunos aciertos. Destaco las iniciativas en materia de seguridad con la Guardia Nacional y la conformación de la Secretaría de Ciudad Pública. Desde luego, también de reconocer la austeridad personal del presidente en la conducción del ejercicio del poder. También, desde luego, hay que encomiar que, no obstante su visión ideológica contra la economía y mercado, haya decidido apoyar y respaldar el proceso de ratificación del T-MEC. Creo que en estas áreas el presidente y su gobierno han acertado. Sin embargo, tenemos también muchas asignaturas en las cuales hay un proceso involutivo. Es muy lamentable que se haya echado para atrás la reforma educativa. Es cuestionable que, de forma cotidiana, se vulnere la autonomía del Poder Judicial, que, de manera verbal y de forma presupuestal, se atente contra la autonomía del INE, del INEGI, del INE, que ya fue desaparecido, se fustigue la Cuneval. Es decir, así vivimos tiempos en los cuales, desde la institución presidencial, se cuestiona de manera severa a las entidades que han sido conformadas al paso de las décadas para generar contrapesos. Conto lo anterior y, desde luego, podría seguir con esta denunciación. Lo que me parece es que el gobierno tiene una gran oportunidad. Ojalá que la aproveche. Y si algo tendría que ser el primer punto de partida, sería, desde luego, propiciar confianza. Muchas de las acciones de este gobierno, de los dichos y de los hechos, si en algo han afectado al crecimiento económico, a la actividad empresarial, es que han polarizado, han generado incertidumbre. Y por eso el principal responsable que el país no crezca es el gobierno federal. Ojalá que, ante esos resultados tan negativos que se han obtenido, ante este crecimiento de 0.0%, no obstante que el presidente diga que los mexicanos están felices, yo creo que la felicidad real llegará cuando tengamos un crecimiento que permita que todo hombre y toda mujer que busca un empleo lo pueda encontrar cuando lo requiere. No será esa incertidumbre, que ciertamente que todos la hemos consignado, analizado, desglosado, también es una forma de reaccionar a un nuevo gobierno, Gustavo. Es decir, a un nuevo gobierno que ciertamente todo cambio genera una incertidumbre, que le apuesta más a una política de ahorro, que ha ahogado ciertas áreas, sin duda. Pero, ¿será que estamos en un ajuste de un nuevo gobierno? ¿O tú crees que va a ser una dinámica así durante el sexenio? No me atrevo a hacer un pronóstico a nueve meses de toda una administración. Desde luego que los cambios de gobierno traen cambios en las políticas públicas. Lo que preocupa es en este gobierno una obsesión por descalificar todo lo realizado en el pasado. Desde luego que genera también desconfianza el hecho de que se trate de desacreditar a las instituciones. Claro que preocupa el hecho de que haya descalificativos verbales en contra de cualquier persona que ejerce su derecho a disentirse a este un medio de comunicación o un dirigente empresarial o un partido político. Estos no son, digamos, consecuencias normales de una transición gubernamental. En el mundo entero, en México, no es la excepción, las transiciones de gobiernos son una oportunidad para que lo bueno se mantenga, lo erróneo se rectifique. Pero esta visión que pretende señalar que todo lo que ocurrió en el pasado es negativo, me parece francamente desafortunada y que nada ayuda al progreso, a la evolución paulatina de mi país. Sin embargo, en esto, vamos a decirlo, pues es un nuevo estilo de gobierno, Gustavo, ¿no? También estamos de acuerdo, digo, estamos impuestos a un presidente formal, ¿no? De formas políticas urbanas, vaya, respetando un guión, pero por otra parte te perseguí el Estado. Es decir, digo, es un nuevo, a lo que voy, es un nuevo perfil para ejercer el poder. Como tú dijiste, en austeridad, en que rompe formas, en que contesta a los críticos, eso genera ruido también porque se amenazan intereses. Por ejemplo, algunos sectores empresariales que se han visto amenazados, también hay que decirlo por ahí. Bueno, déjame diferenciar del enfoque en lo que acabas de mencionar. El país ha tenido transiciones, es más, tuvo una transición de 70 años de un partido casi hegemónico cuando con una presidencia el enunciado Vicente Fox, las transiciones, incluso los cambios, por sí mismos no son malos, son buenos para el país. Y bueno, también ya hemos tenido presidentes de botas y de billetes. Es decir, las presidencias formales, me parece, en la forma como si se no empezaron con el presidente López Obrador. Lo que ahora nos tiene sorprendidos es el desprecio continuo por las instituciones, es la liberalidad con la cual el presidente asume que puede violar la ley, el descrédito que se tiene el cuestionamiento a quienes se ejercen la libertad de expresión. Yo me pregunto si en el pasado reciente hubiera sido permisible que un político, fuera el PRI o fuera el PAN o cualquier otro partido, pudiera descalificar a medios de comunicación, pudiera atacar a los dirigentes de otros partidos políticos. Esas formas no son formas de la democracia. Me parece que esos son procesos involutivos en nada del estilo del país. Y más allá de las comisiones personales, más allá del estilo regional, lo que un jefe de Estado siempre tiene que respetar es las instituciones siempre que tiene que poner por delante la ley. Incluso las visiones personales, las comisiones ideológicas, tienen que sucumbir ante las responsabilidades primordiales que tiene un presidente como jefe de Estado. Bien, yo te pregunto en todo esto, entonces Gustavo, ¿cuál va a ser la relación de ustedes en lo que resta del sexenio? Se ven como el único contrapeso de López Obrador. ¿La Coparmex va a seguir siendo el contrapeso de López Obrador? La Coparmex va a acompañar de buena fe las buenas decisiones de política pública. No nos cuesta ni nos costará jamás trabajo acompañar esas acciones, reconocerlas, aplaudirlas, ponderarlas ampliamente. Y cuando encontremos decisiones que, insisto, sean contradas al país, las simularemos frontalmente, no de manera encubierta, siempre de buena fe, con una propuesta alternativa. Si el balance de lo que hay del gobierno arroja que haya más consensos que disensos, enhorabuena. Si por el contrario las decisiones de política pública hacen que lo cotidiano, lo más frecuente sean los disensos, los señalamientos, pues será consecuencia del actual del gobierno. Lo que sí puedo señalarte es que aquí no nos consideramos ni opositores sistemáticos ni fundamentalistas. Le deseamos que le va a ir bien al presidente, deseamos de lo que le va a ir bien al país, y ahí va a estar siempre el acompañamiento. Lo que sí, tenemos claramente señalados nuestros irreductibles. No vamos a permitir en ningún momento que se restringan libertades bajo ninguna circunstancia. No vamos a permitir una evolución hacia un presidencialismo no imperial. Jamás permitiremos que el país tenga una regresión hacia un mayor centralismo, o bien que se quiera avanzar hacia una economía estatizada y dejando por del lado la economía y el mercado. ¿Esos riesgos ves tú? Sí, nos vemos cotidianamente varias de las decisiones de política pública parecerían mostrar signos de regresiones importantes en esos días. Es parte de lo que nos dijo Gustavo de Hoyos en Proyecto Puente. Voy a hacer un corto y vuelvo con los líderes empresariales para que nos digan su pulso de cómo ven la economía en Sonora y el país a nueve meses del gobierno López Obrador. A fondo Sonora con Luis Alberto Medina Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en siete canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con tres pagos de 300 pesos o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. ¿Qué? ¿Quieres un combo? Ah, no, gracias hermano. Tu combo está bastante limitado. Tú que ya tienes Megacable, aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y telefonía limitada a un súper precio. Llámanos o pídala hoy mismo en tu SIS más cercano. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. El entretenimiento cabe en tu bolsillo con XView. Televisión interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Y ya va contigo en tu móvil, tablet o PC, tus canales en vivo, tus grabaciones y miles de horas de entretenimiento on demand para ver dónde y cuándo tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? A fondo sonora con Luis Alberto Medina. Voy con más información. Estamos desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 HD Megacanal y también en la plataforma Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente, suscríbase desde su casa, desde su oficina, en el canal de YouTube. Nos puede ver desde las 6 y media de la mañana o a cualquier hora del día. Tengo al dirigente de la Coparmex en el estado, Sonora Norte, Arturo Fernández y Gerardo Vázquez, presidente de Index. Ya escuchamos a Gustavo de Hoyos. Me gustaría escucharlos a ustedes, estimados, quién empieza, Arturo. Nueve meses de López Obrador. ¿Cómo se ve desde Sonora el sector empresarial? ¿Cómo lo está viendo? A la administración de López Obrador. Así es. Mira, Luis Alberto, pues hemos visto matices de temas, como bien comentaba nuestro presidente nacional, temas en los que no hemos visto señales, no necesariamente del todo negativas. No somos opositores sistemáticos. Sin embargo, sí hay temas que vemos con gran preocupación. Antes del corte mencionabas el tema económico. No es ningún secreto que tuvimos un primer trimestre con un crecimiento negativo. Tuvimos un segundo trimestre con un crecimiento nulo. Y si recuerdas, en los primeros meses de este año, en el centro de toda discusión estaba el crecimiento económico. El crecimiento del PIB, que se anunciaba que iba a ser del 4%. Y desde el sector empresarial veíamos la dificultad que esto representaba, dadas las políticas en materia de economía que se estaban tomando, las políticas públicas. Y bueno, pues ahora que viene el informe de gobierno, lo que vimos es que se inicia el informe hablando de que ya tenemos una separación del poder económico, del poder político, que ya tenemos una soberanía entre los distintos poderes de gobierno, que ya tenemos Estado de Derecho, etc. Una serie de aseveraciones. Y una de las más preocupantes pues es la desestimación de la importancia que tiene el crecimiento económico. Dicen, necesitamos abandonar la obsesión del crecimiento económico. Bueno, pues ya después de que no tuvimos resultados muy alentadores en este indicador, a nosotros nos preocupa que se desestime esto y que se hable de un desarrollo social sin crecimiento económico. Porque desde Copermex sabemos que no existe mejor herramienta para lograr un desarrollo social el crecimiento económico. Tú, Gerardo, en una primera entrega, ¿cómo ves? Bueno, mira, antes que nada, nosotros queremos que le vaya muy bien al país. No es tanto si estamos creciendo o no, sino cómo apoyamos y contribuimos para hacer una solución en el crecimiento y en reducir esa brecha de desigualdad que también debemos de reconocer que por mucho tiempo tuvimos en el país un México, un Mexicote y un Mexiquito, ¿verdad? Donde la mayor parte de la población pues por su desarrollo económico que también no fue el mejor de todos, sí para algunos, muy pocos por cierto, pero no se democratizó la economía. Entonces, ¿cómo podemos ser un factor de cambio que le permita a nuestro país poder tener un desarrollo económico que obviamente sí tiene que ver con crecimiento, pero también con un reajuste en esa banda tan ancha que tuvimos de desigualdad, por llamarlo así. Entonces, ciertamente, los primeros al año de que inicia el gobierno, aunque todavía van apenas unos meses, no se completa el año, nosotros creemos que podemos tomar parte de este gran reto. Creemos que pudiéramos lograr crecer siempre y cuando se den algunas condicionantes como certeza a la inversión, estado de derecho y también quitar un tanto las posiciones ideológicas. Como se comentó, no es correcto tener una posición plenamente ideológica en una diversidad donde las economías, pues estamos bien globalizadas. Hoy parte del crecimiento económico no tiene nada que ver con el ejercicio del actual gobierno. Tiene que ver con una guerra mundial entre China y Estados Unidos, tiene que ver con un desaceleramiento internacional en los consumos, tiene que ver con otros factores externos que no solamente aplican al ejercicio del gobierno. Y México está inmerso en eso. Tiene que ver con que no firmamos un tratado de libre comercio y nos fuimos por una cuestión política en Estados Unidos y en algún momento en México, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos hemos enfocado en cómo podemos ser un agente de cambio donde podamos participar y al mismo tiempo darle crecimiento al país y al mismo tiempo reducir esa brecha de desigualdad. Y lo vamos a hacer a través de darle valor agregado a la manufactura de exportación, poniéndole o buscando mucho el contenido regional. Entonces, en la valoración o en la calificación del gobierno actual, en el tiempo que lleva, pues no fue solo un cambio de gobierno, una transición, sino también un cambio de ideologías, un cambio de actores, un cambio hasta de apoyo. No cabe duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue gozando de mucha aceptación por la mayor parte de los votantes. Pero sí se tiene que traducir, al final de cuentas, preguntándole a tu billetera si te está yendo bien o te está yendo mal con el actual presidente. Y al respecto, nosotros hemos tenido mucho acercamiento con el gobierno federal y poder, por ejemplo, en las oficinas de embajadas, no había inversión o tracción de inversión extranjera porque desaparece ProMéxico. Bueno, nosotros lo tomamos y de alguna manera Index pueda tener dentro de las embajadas una oficina a costo de Index que le permita que haga atracción de inversión extranjera al país. Y ya empezamos con algunas pruebas piloto en la embajada de Atlanta, de Nueva York, de Washington, tendremos una próxima en Asia y otra en Europa. Y así algunos otros mecanismos de cómo podemos generar ese crecimiento que sí hay posibilidades, incorporando. Hay veces que no necesitas manufacturar o exportar más. Lo que necesitamos es sustituir importaciones. Entonces, estamos haciendo las estrategias necesarias para poder ser parte de esa solución y democratizar las economías porque no es correcto también lo que está pasando. Así es de que sí hay aciertos y desaciertos como los tenemos toda institución, incluyendo a Index, incluyendo a Coparmex, incluyendo al gobierno federal y al gobierno del Estado y todas las instituciones tenemos aciertos y desaciertos y buscamos corregir. En ese buscamos corregir hemos tenido estos acercamientos que te comento y, por ejemplo, estuvimos participando en las mesas técnicas de energía para poder dar ciertos directrices, ciertas recomendaciones como pudiera el gobierno de México pues primero desistirse de aquel arbitraje internacional por el gasoducto marino, luego cómo poder hacer la atracción de inversión nuevamente en el tema de energía, cómo mandar algunas señales, inclusive Carlos Slim salió a dar esos posicionamientos que hemos venido trabajando en la CONCAMIN y en el Consejo Coordinador Empresarial y obviamente en Index porque nuestro interés principal y te lo digo como mexicano es que le vaya bien a nuestro país. Vamos a terminar algún día con el gobierno en el buen sentido de la palabra con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador como han terminado el del licenciado Peña Nieto y el de Fox y el de Calderón, etcétera y lo que queremos es sumar, queremos agregar, queremos contribuir y ciertamente siempre hay debe haber críticas saludables Claro y el acierto ¿qué les parece si el acierto y ahorita que lo mencionaste tú y luego voy con el mismo Arturo ¿cuál sería el acierto López Obrador? En mi parte creo que y coincido totalmente con Guillermo de Hoyos la política de seguridad pública si era necesaria pero había mucha contaminación de las corporaciones entonces la primera y que nosotros veníamos apoyando mucho y era que los militares ya tuvieran una ley y después vino la Guardia Nacional y todo eso eso es un acierto y por el otro lado también tener una política de finanzas sanas que no tuviera tantos derroches entonces esas dos políticas yo las tomo como un acierto Como un acierto Así es Tú Arturo ¿qué puedes abonar para el acierto del presidente? Mira muy rápidamente se me ocurren cinco temas uno el compromiso con la austeridad dos el incremento del salario mínimo que fue una batalla que se libró desde Coparmex desde hace muchos años la negociación del T-MEC concluir la negociación no obstaculizarla y permitir que se concluya el fin del diferendo entre CFE y las empresas constructoras de los gaseoductos que ahorita mencionó Gerardo la participación en la mañanera de parte de Carlos Slim y la creación y la creación de la Guardia Nacional se me ocurren estos cinco temas sin embargo me gustaría me gustaría comentarte que pues también sobre los retos que yo creo y también abonando un poco lo que dice Gerardo sí es importante participar sin embargo participar y colaborar no está peleado con disentir podemos seguir disentiendo y al mismo tiempo aportar mira yo creo que yo veo cinco retos de aquí hacia el futuro uno es la lucha contra la corrupción que bueno pues decía nuestro presidente que pues que ya se tuvieron y si han habido avances pero por lo menos en términos de percepción pero pero sin persecuciones sin ajuste de cuentas y fortaleciendo el sistema nacional de transparencia el sistema nacional de fiscalización y el sistema nacional anticorrupción otro reto lo que yo veo es que se necesitan frenar los índices de violencia y delincuencia fortaleciendo los elementos de la seguridad pública y dejar de culpar a otras administraciones se necesita empezar a asumir la responsabilidad ya estamos a un año ese sería como reto bueno ya pasamos entonces a lo que le hace falta más bien dirías exacto exacto tres atender la desaceleración económica que comentábamos ahorita solo creciendo se puede aspirar al desarrollo social y cuarto bueno cuarto sería fortalecer una democracia promoviendo una mayor participación social una mayor participación de los ciudadanos pronunciando en libertad y bueno y dejar de descalificar entre otros a los medios de comunicación que se atrevan a disentir con el gobierno y garantizar la tolerancia y las libertades las libertades individuales entre ellas de los medios de comunicación las calificadoras de riesgo los departamentos de análisis de la banca de inversión etcétera yo creo que estos son cinco retos que vislumbro para los próximos meses y los próximos años y tú Gerardo ¿cuáles son los retos que vislumbras? o lo malo sería entre lo bueno y lo bueno ya me dijeron a ver los retos que le pediría esto al presidente que debe de vaya de echar a andar tomando en cuenta también el contexto del estado pero voy a hacer un corte y volvemos para cerrar ¿les parece? por favor volvemos estoy platicando con el dirigente de Index y el dirigente de Comparmex aquí en A Fondo Volvemos A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de 300 pesos o a un precio especial de contado MLB Extra Innings es un hit por Megacable si este año tu propósito es ahorrar la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales cumple tu propósito paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha programa todo lo que quieras ver con XView Televisión Interactiva por solo 50 pesos más a tu mensualidad disfruta la experiencia selecciona los próximos programas eventos deportivos y películas que quieras y grábalos después podrás verlos donde y cuando tú quieras XView de Megacable ¿ya lo usaste? la Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano no te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México todos los martes y miércoles en punto de las 20 horas del centro a través de la pantalla de Megasports A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina Estamos aquí en A Fondo platicando con los dirigentes empresariales de Index y de Coparmex y en el último bloque con Arturo Fernández de la Coparmex y también con Gerardo Vázquez de Index me decías ¿qué le pedirías tú al presidente López Obrador para ya ir cerrando con el contexto sonora? Gerardo Vázquez ¿qué es en lo que tendría que trabajar o crees tú que hace falta? Por supuesto mira de hecho tuvimos una reunión yo he estado en comunicación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua el de Baja California el de Nuevo León y se está por su marco Agüila queremos conformar una estrategia porque queremos solicitar para los estados del norte del país y noroeste del país que haya algunos proyectos que también sean detonantes de economía por ahí el martes pasado tuvimos un desayuno con los presidentes de cámaras en Sonora desafortunadamente o muy afortunadamente Arturo no puede estar porque recibió a su presidente nacional pero ahí ya estamos tratando de lanzar y evaluar la posibilidad de conformar un Consejo Coordinador Empresarial en Sonora que nos permita impulsar en conjunto actividades entonces si tenemos una agenda de trabajo de que le pediríamos al presidente porque de hecho ya hubo una reunión con estos líderes empresariales de Nuevo León y de Chihuahua y nosotros dentro de lo que pediríamos obviamente es que se reduzcan los delitos de alto impacto que tienen a la sociedad o nos tienen como sociedad muy preocupados segundo si tiene que haber un crecimiento económico y queremos formar parte de ese crecimiento económico consideramos que si hay elementos para que se puedan dar las condiciones y va a ser a través de reglas de origen del Tratado de Libre Comercio para poner contenido regional y la parte del sector energía a México todas las calificaciones que se han reducido y que se han venido a menos es porque no ha habido un modelo de negocio de CCE de Pemex y también de su plan de negocio entonces esos tres esos tres principales ejes que están ya dentro del Plan Nacional de Desarrollo pero nosotros creemos que en eso podemos resolver y mitigar porque yo espero que de aquí a mediados del 2020 sigamos a la baja no porque deseemos algún mal ni mucho menos las condiciones que hoy tenemos no nos dan para tener ese crecimiento pero después del tercer a partir del tercer cuarto del 2020 empezar a repuntar y volver a tomar un curso económico haciendo los análisis y correcciones a toda esta situación global local también para solucionar la problemática económica entonces esos tres aspectos una política diferente en materia energética una reducción en los delitos de alto impacto a través ya de las estrategias de seguridad pública y la parte del crecimiento económico que lo podemos lograr a través de estos aspectos que estaba comentando habrá muchas otras cosas más subtemas pero principalmente es eso que vendría para Sonora cuáles serían los retos para Sonora en medio de esta cuarta transformación que impulsa el presidente Arturo ¿Qué le correspondería a Sonora? Así es aquí en Sonora no es ningún secreto que hemos tenido un incremento en el problema de la seguridad este es un tema que nos afecta a todos de una manera muy sensible y que no solamente por eso es una asignatura en la que no podemos fallar sino también porque el impacto que tiene en nuestra economía en la facultad para atraer inversión y para generar empleos nosotros hemos llevado una relación fluida con el gobierno del estado más que con la gobernadora con las distintas secretarías que atienden los temas que a nosotros nos competen el principal siendo la secretaría de economía con la que hemos tenido muchas coincidencias coincidencias y con los que hemos platicado mucho el tema de la competitividad y de la inversión también con la secretaría del trabajo por la naturaleza de nuestro organismo y últimamente más con la secretaría de seguridad de hecho el próximo martes tenemos una reunión con ellos en el C5 con un grupo de empresarios para tener un espacio de participación en estos temas otro de los temas es el de la conectividad de nuestra entidad que es indispensable mejorar llevamos una carretera que no se ha podido concluir aún llevamos arrastrando este tema y promesas hemos escuchado promesas vienen promesas van y al final de cuentas pues no no terminamos de tener este esto concluido ya se vislumbra luz al final del túnel pero pues seguimos este seguimos ahí no y la y también el término por el lado de los vuelos pues también necesitamos vuelos hemos perdido muchos muchos vuelos este ahora por fin se logró un segundo vuelo a Phoenix hemos perdido vuelos a a Los Ángeles este y eso ha representado un reto para aquellos que están interesados en hacer negocios en nuestra entidad entonces el desarrollo económico yo creo que también es uno de los principales temas que necesitamos prestarle particular atención y el llamado o la invitación sería hacia prestar una mayor atención al empresariado local a proyectos integradores del sector empresarial que podamos desarrollar a nivel local la derrama económica y el impacto que pueden tener el empresariado local supera siempre al que viene de fuera eso no significa que no necesitemos esta inversión también es indispensable pero pero sí creo que hay que prestar más atención a este sector para sonora los retos Gerardo cuáles serían con el presidente perdón para sonora principalmente es yo creo que reducir estos delitos de alto impacto yo estuve esta semana ya con el general comandante de la cuarta zona militar y tuvimos algún acercamiento y estrategias específicas ya en operativo nosotros también estaremos desarrollando algo que se llama corredor logístico comercial seguro donde participamos junto con el CBP y estamos haciendo una estrategia conjunta con el CBP de Estados Unidos y el CITIPAT que es el Custom Trade Partnership Against Terrorism la división en contra del terrorismo y estamos metiendo las mejores prácticas para movilidad de mercancías y tendremos una certificación para que podamos hacer un corredor logístico seguro de carácter comercial por el otro lado eso ya estaremos haciendo el primer piloto en octubre con dos empresas con seguimiento con mucho de tecnología metiendo ya platicamos por ahí con el Secretario de Seguridad Pública con la Policía Federal a través de arcos carreteros de tecnología de drones etcétera para poder supervisar y tener una seguridad en esto que nos ayuda competitivamente por el otro lado también estamos impulsando mucho lo que es el puerto de Guaymas para que pueda servir como un puerto comercial con contenedores cerrados actualmente hay transportación solamente para el sector minero en contenedores abiertos necesitamos un capítulo diferente y poder hacer sinergias con Chihuahua Juárez Nuevo México y Arizona para que se utilice este puerto como un puerto comercial poner un contenedor en China nos cuesta 1400 dólares y ponerlo en Phoenix vía terrestre nos cuesta lo mismo entonces lo que buscamos es competitividad a través de las comunicaciones seguras y competitivas entonces esos dos factores ahorita los estamos desarrollando y también empezamos a ir mucho a atender a las y los trabajadores del sector maquilador porque a lo mejor si tenemos reuniones entre directivos y funcionarios y todo esto y es bueno pero también estamos yendo hacia las bases para poderles ver necesidades y poderlas satisfacer y poderlas resolver en el tema principalmente educativo nosotros tenemos una planeación de poderles dar bachillerato en coordinación con el con el Instituto Elisea Instituto Sonorense de Educación para el Adulto que todas las personas puedan tener bachillerato eso nos va a dejar una ventaja competitiva contra el resto de los estados que la manufactura de nuestro estado pueda tener ese nivel académico en el nivel más básico de acceso al trabajo y por lo tanto poderlo poderlo pues desarrollar ¿no? y porque la gente no va a crecer porque le das un salario mínimo más alto la gente va a crecer porque tiene un nivel educativo y competencias y habilidades diferentes con lo que metimos en el tratado de libre comercio en materia laboral va a haber técnicos especializados que van a cobrar lo mismo aquí en Canadá o en Estados Unidos por lo tanto lo que nos ocupa más es desarrollarles las competencias las habilidades y el nivel académico pues les agradezco mucho los dos Arturo y Gerardo como siempre y estaremos en contacto gracias por su tiempo por este análisis interesante sobre los nueve meses de Andrés Manuel López Obrador muchas gracias a ti Luis Alberto un abrazo un abrazo presidente de la Coparmex el presidente de Index yo creo que pues es muy pero muy importante seguir evaluando apenas son nueve meses ya hemos analizado desde el punto de vista de los especialistas los periodistas y ahora las cámaras empresariales sobre nueve meses del presidente nos vemos mañana en Proyecto Puente a las seis y media de la mañana desde el canal de YouTube suscríbase suscríbase para que usted nos pueda ver desde su casa desde su pantalla plana y a las ocho en Megacable con permiso a fondo sonora con Luis Alberto Medina